El día que nació el pasaje nacieron los sentimientos, hubo parrando en el viento y en los caminos lejanos y se vistió de alegría la fauna y flora del llano. El día que nació el pasaje nacieron los sentimientos, hubo parrando en el viento y en los caminos lejanos y se vistió de alegría la fauna y flora del llano. Muy lejos canto un paquiano las donadas decimos y se alegró el corazón del muchacho becerrero porque hay que ver lo bonito de un sentimiento llanero. De fiesta estuvo el garcero, el gabán y la chusmita, el guira y la soy solita, volaron por el sendero como queriendo gritarlo, ni llamo cuánto te quiero. El día que nació el pasaje el arpa le puso el tono y un cantador el olor no para que este floreciera y se quedará por siempre aquí en mi tierra llanera. El día que nació el pasaje el arpa le puso el tono y un cantador el olor no para que este floreciera y se quedará por siempre aquí en mi tierra llanera. Un suspiro en la quesera salió del ordeñador, la correa del mandador resonó en la taranquera y las vacas se acercaron con la sabrosa postrera. Una alegría romancera trajeron los ruiseñores, mientras que los cantadores de mi tierra sabanera pidieron al Dios divino de que el pasaje no muera.